Radio, móvil en el aire. Claudia, te escuchamos. Hola, sí, Danilo. Bueno, me encuentro acá en el hogar de Anciano, donde les cuento que todo esto es una fiesta. Están, por supuesto, empezando a almorzar todos los abuelos de acá del lugar. Está nuestro colega Javier Basol lo transmitiendo en directo. Estuvimos hace unos minutos con la directora Zulie Barboa, pero en estos momentos, perdón, se fue. Salió para la calle, ahí me la mandaron a buscar. Así hablamos con ella sobre este festejo. Claro, porque recordemos que hoy es el día de la ancianidad y por ende el hogar está festejando esta jornada, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Bueno, decirle que acá están todos los abuelos desde muy temprano, muy preparados, muy bien vestidos, están todos sentados. Estuvieron bailando hace unos minutos nomás. Pusieron música y ellos salieron a bailar. Sirvieron empanadas, están sirviendo empanadas. Ahora están sirviéndoles unos platos. Te digo que hay chorizo, pozo, ensalada, robo, papa. No, 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 hay de todo. Después están los abuelos que tienen cada uno su vianda, sí, por motivos también para cuidar su salud. Están repartiendo acá. Acá las chicas están trabajando a full, las chicas, es tremendo. Acá estamos con la cocinera que hizo todos estos menús riquísimos. Que estaba escuchando que es una chef, la chica que está en la cocina con todo su equipo. Claro. Así que imaginate para cocinar no solamente este día, sino todos los días para eso. Sí, por supuesto. Así que bueno, estamos muy contentos. Vi los adornos ahí que habían hecho los mismos abuelos, los cintos de mesas hermosos. Sí, sí, por supuesto. Así que bueno, estamos acá reunidos. ¿Zuli, no? ¿No la encontraron? No. No. Dani, mirá, acá estoy con una señora que también participa muchísimo acá en el Hogar de Ancianos, que dice que cuando la ven, dice que los abuelos disparan. ¿Por qué? Porque le ponen a hacer de todo, de todo. Así que los hace bailar, les hace hacer artesanía. Amalia. Sí. Ahí te la sacaste. Ah, viste, yo sabía. La sacaste, la sacaste. Dice, esperá que me saque. Acá te paso con Amalia, se te cuenta cómo estuvieron con toda esta preparación. Amalia, que... Hola, Danilo. Hola, Amalia. Tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, acá estamos festejando la ancianidad. Amalia es alguien a quien, en lo personal, quiero muchísimo porque me conoce desde que nací. Obvio. Sí, éramos chiquitos los dos, pero bueno. Claro, por supuesto. Por supuesto. Pero digo, bueno, Amalia, su papá, con mi abuelo, muy amigos durante toda la vida. Sí, con tu papá. Con mi papá, por supuesto. Con todos. Bueno, contame, porque vos sos como un poco ahí la que los movilizas. Sí, sí, soy como el San Cayetano, más o menos. Los hago trabajar, mirá. Vos sabés que, bueno, hicimos los... Que después les decía Claudia que saques fotos y te los pases. Los centros de mesa lo hicimos con latas de atún, maderas y plantitas. Ajá. Con lo mismo hicimos las tarjetas y también hicimos los portaservilletas con las cajitas de puré de tomate. Sí. No sabés cómo quedaron espectaculares. Así que hemos trabajado un montón. Aparte, bueno, hacemos quinta, tenemos un jardín, estamos en la feria de emprendedores con el reciclado de bidones, cactus y suculentas, que también estoy en la feria de emprendedores con las abuelas que venden los pastelitos de cultura. Qué barato. Y el chocolate, que te esperamos un domingo de feria con un vaso de chocolate y un pastelito. Voy a ir a verlos a la feria. Sí, y bueno, en la fiesta el otro día estuve con los dos grupos, Cultura y Hogar de Anciano, desfilando con las banderas en el acto oficial. Y hoy vienen las abuelas de cultura también a bailar acá. Así que, viste, la verdad que es un grupo muy lindo. Se han unido los grupos y eso está bueno. Amalia, yo lo decía esta mañana, se lo dije a Zuli el día en que estuve en el aniversario. Pero, vos sabés que el hogar siempre tuvo algunos cuestionamientos, vos lo recordarás. Y yo estoy acá desde el año 2011. En su momento, varias cosas que han ocurrido, pero digo, cómo se ha puesto al frente de esta institución y el respaldo que tiene de todos ustedes. Porque, digo, una sola persona no puede hacer ante una responsabilidad tan grande si no tiene un equipo de trabajo. Desde las cocineras, las mucamas, las que los atienden, ustedes, ¿no? La verdad es que es un plantel muy lindo, que trabaja codo a codo. Fíjate que estamos hasta cuando hay festivales, estamos en las cantinas, viajamos a todos lados, o sea, sacamos los abuelos a pasear. Yo soy la que está en la parte recreativa, pero nos llevamos a todos lados. No, la verdad, muy, muy lindo. Te digo que yo estoy ahora también, hoy vine de Alcina, porque estoy trabajando en Alcina. Y el grupo de Varadero, ya sea hogar de anciano, como cultura, también participa con Alcina. Hay integridad, que eso está muy bueno. Y lo importante es que ellos sigan incentivados y sepan que pueden hacer cosas y que su vida continúa. Y que participen, exactamente, que participen. Mirá, yo hace muy poquito lo llevé en la tráfica municipal a hacer un recorrido por Varadero, El Cristo. Terminamos tomando mate en las cabañas de mi hermana. Y para ellos fue un placer salir a recorrer. Simples cosas que le cambian el día, ¿viste? Totalmente, totalmente. Y a mí, porque me encanta hacer eso. Lo sé, sé que es así. Bueno, mandame un cariño grande a todos los abuelos ahí que sigan disfrutando este día como se lo merecen. Y queda pendiente la invitación, ¿eh? Mirá que creo que es el 8 de julio, domingo 8 de julio, creo que estamos en la Feria Emprendedores, te esperamos. Allí estaré para tomar un chocolate con ustedes. Dale, un beso grande. Un beso grande. Sí, la verdad que sí. Bueno, ella, como vos decías, Dani, los mueve a todos acá adentro. Así que, bueno, los abuelos ahora están todos almorzando. Ya le están terminando de servir todo el menú a todos. Están todos muy tranquilos almorzando. Así que, bueno. Vi que estuvo Rosana Fallet también esta mañana ahí. Sí, sí, sí. Es más, estuvo también la Intendencia Municipal, Fernanda Antóncevic, junto con su secretaria María Laura. Estuvo Martín Cárdenas, Rosana Fallet, bueno, y otras personas más que estuvieron acompañándolos a ellos acá sentados con los abuelos. Estuvieron hablando, estuvieron compartiendo las empanadas. Se sacaron fotos, estuvieron bailando también con ellos. Así que, bueno, la verdad que un festejo a lo grande. Y van a estar todo el día, ¿no? Hasta las 5 de la tarde van a estar. Dicen que hoy no van a dormir siesta. Muy bien. Los abuelos. Bueno, los invitamos a los que quieran concurrir, que puedan ir a disfrutar este momento con ellos, ¿sí? Sí, por supuesto. Que vengan, se acerquen, que la verdad yo estuve conversando acá con algunos abuelos y, mira, es muy grato. Te llena el alma. Bueno, y ahora te vas a trasladar ahí al Hogar del Niño, a la vuelta, que también están de festejo. Sí, sí, acá me, mira, justo me llama. Uy, perdón. Javier, acá, sueldo, te saluda. A ver. Estamos en directo. A ver si no se... Estamos los dos transmitiendo en vivo. Ah, estamos en vivo también. Sí. Qué grande. ¿Está, Danilo? Sí, sí, sí. Nosotros vamos a Danilo y a todo el equipo. Hola, Javi. ¿Cómo estás, Danilo? Todo bien. ¿Pero bien, vos? Bien, bueno, ahí nos contaba Claudia, estuvieron metabaile y música, increíble, ¿eh? Ya empezó, ya empezó la música temprano. Escuchaba, mirá, ¿lo escuchaba, Walter? ¿Qué dice, Walter? Buen día, te dice, porque fue el encargado de musicalizar temprano ese primer baile. Pero bueno, ahora viene música en vivo, durante toda la tarde, hasta las 5 de la tarde, Danilo. Bueno, la verdad que me alegro muchísimo y lo felicito a ustedes por haber tomado esta iniciativa de llevar la radio hasta el hogar y compartir con los abuelos, ¿eh? Gracias, gracias, Dani, sí. La verdad que es un gusto, porque la estamos pasando bárbaro, te lo puedes decir, Claudia. Ahora están almorzando, paramos un poquito el baile, nosotros hasta la 1 vamos a estar. Pero después, igual, como decíamos, invitamos a todos que vengan, ¿eh? Hasta las 5 que hay fiesta, música en vivo, baile, tortas, preparar un montón de cosas. Y esto es importante, yo se lo decía a Amalia recién, Javier, digo que los abuelos se sientan acompañados y que puedan también ellos celebrar este día, ¿no? Sí, sí. Y el clima de hogar que hay acá, cuando puedas darte un audio, porque también te aprecian, te estaban escuchando, es muy lindo el clima que se vive acá, así que seguramente, bueno, ya lo vas a corroborar. Un abrazo grande, Javi, para vos, para Nerina, Walter, todos los chicos ahí de la radio, y bueno, sigan con la tarea que están haciendo esta mañana, ¿eh? Gracias, Dani. Un abrazo grande para vos, Nerina, que está en el hogar de niños, porque también hay fiesta de la reunión. Claro, ahora nos vemos, vamos para acá. Exactamente. Vamos para acá también, estamos para público, y me encanta que podamos, los medios locales que podamos estar en estos momentos y en estos hogares, que más allá de todo son nuestros, está nuestra gente, hoy compartimos algunas historias, eso es lindo. Así que, todo bien, gracias, gracias, Danilo. Gracias. Gracias, Javi. Bueno, Dani, ya te digo, me estoy retirando, porque también tenemos, acá no vamos a pasitos al hogar de niños, que también nos están esperando, y acá te digo que estoy hablando con algunos abuelos, te mando un saludo. Un beso grande, mandales un beso a todos de mi parte, ¿eh? Sí, hay muchísimos, acá te escuchan, o sea, nos escuchan a todos, así que a todo el equipo, también dicen beso a todo el equipo, decía una de las abuelas. A Margot, querida Margot, fiel oyente. Sí, 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 te adora, te adora. Y vamos, pronto vamos a llevar nosotros la radio ahí, vamos a transmitir una mañana desde ahí, desde el hogar, ¿eh? Es verdad, estaría muy buena. Por lo menos para que nos cuenten sus historias de vida y conocernos un poquito más, ¿eh? Sí, sí, hay muchísimas, muchísimas. Gracias por el contacto, Claudia. Bueno, en minutos vamos al hogar de niños, ya tenemos tiempo. Dale, por favor, gracias. Dale, listo, hasta luego. Allí en el hogar de ancianos, se está celebrando el Día de la Ancianidad y nuestro móvil presente. Cerramos, vamos a los auspicios y seguimos. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Danilo Galeana, periodismo y pasión, contacto directo. La radio a su servicio, servicios a la comunidad en tu radio. Se encuentra en la radio, tarjeta de asignación universal por hijo de Milagros, Antony Dalpra. Se extravió un llavero de cuero con una llave de casa con una de una moto. Acercar aquí a la radio, comunicarse al 15-53-3812. Se encuentra en la radio una billetera negra de cuero con DNI a nombre de Damián Ríos. Se encontró tarjeta de débito de Vergara Pablo Ariel, comunicarse al 484-503. Auspicia este programa, Ingredión, en Argentina, desde 1928. Panadería Pan y Cosas. Le ofrece el mejor y más barato pan. Facturas, prepisas, panes caseros. Panadería Pan y Cosas. 48-64-32. Cayo 623. Auspiciaron contacto directo. Power Gym. Juliano Roarque, 1668, Salón Macondo. Vení disfrutar de fitness y de las clases de Zumba. Profesora Dayana Farigas. Remis Laprida, en Laprida y Oro. Teléfono 48-55-18 o 15-60-66-88. Claudia Estilista. Te espera de martes a sábados en Colombras 292. Teléfono 15-61-11-67. Fergei, en Rodríguez 859. Te espera con toda la ropa de moda. Lubrifilter, el Lubricentro de la ciudad. Tiene lo que necesitas para tu auto. Martín de Gainza, 1780. Teléfono 48-27-57. Gomería ERB, abierto de lunes a lunes, de 7 a 21 horas. Avellaneda, 163. Sarmiento Bar Catering, cumpleaños, casamientos y eventos. Boedo, 1.288. Teléfono 48-95-70, 48-95-71. Maderera, los hermanos. Tenemos la madera que necesitas. Abierto de 8 a 18.30 horas. Avellaneda, 465. Teléfono 48-94-18. Mecánica Cristian, nafta, diésel, GNC. Pasteur 690. Teléfono 15-69-73-44. Nextel 829-4609. Actualidad, música y voz. Actualidad, música y voz. Contacto directo. Con Danilo y Gabriela. Hasta las 13. En tu radio. En tu radio. Más información deportiva a la mañana de contacto directo con Carlitos Bordoli. ¿Estás bien? Estamos perfectos, sí. Igual venís como roto de la gran taza. Yo ayer te he escuchado los goles y digo, mañana, ¿cómo hace? Venimos un poco complicados con... Sí, antes del partido. Sí, un poco de algo parecido a la gripe, qué sé yo. Bueno, viste este tiempo que es medio complicado. Bueno, completamos con lo que habíamos anticipado hace un ratito. Más allá del vibrante 3 a 3 en el clásico entre atlético y esportivo. Una postilla que nos quedó pendiente. Hablábamos de las bajas para Atlético pensando en lo que viene. Bueno, hay que sumarlo también a Damián Fontanari, el alcinero, que terminó el partido en cancha, pero en una pierna probablemente sea un desgarro. Así que, bueno, en principio se perdería lo que viene también para el equipo de De Vincenzo. Bueno, ¿qué pasó en el resto de esta novena fecha? Por la zona A del campeonato, Portela visitó a la esperanza y lo terminó perdiendo en un final envuelto en polémicas, en el cual el local revirtió el partido, que iba perdiendo 2 a 0 en 8 minutos. En 8 minutos la esperanza pasó de perder 2 a 0 a ganar 3 a 2. Llamativo, llamativo. Recordemos que la esperanza venía de quitarle el invicto esportivo en la fecha anterior, en un partido donde al Lobo le habían expulsado 3 futbolistas. Y ahora esto que se da con Portela, que lo ganaba con tantos de Dabrowski y Sebrián. Y bueno, después llegaron los goles de Iglesias por duplicado, ambos de penal. Y Salomón para el 3 a 2 definitivo, la victoria para la esperanza, que de esta manera se quedó con el primer lugar en el grupo. Fundición cerró el campeonato con una nueva derrota y sin poder sumar puntos en esta apertura, terminó perdiendo 6 a 0 también como visitante frente a Paraná. Una tarde soñada de Jonathan Cerruti, que marcó 4 goles y por ahora es el máximo artillero del campeonato. En los otros dos partidos de la zona, Agricultores le ganó a Banfield 1 a 0, mientras que Central Córdoba superó a América por 3 a 0. En la zona B, en la Ribera San Pedrín, empataron 3 a 3 en otro atractivo partido. Defensores Unidos y Alcina para la Villa, marcaron Soto, Darío Núñez y Pocho Ducasse. Con este resultado, ambos equipos quedaron eliminados del campeonato. Cerró su participación en el primer torneo liguista del año Rivadavia con una derrota en San Pedro frente a Mitre. 3 a 1, terminó ganando el Rojo, que se quedó con el primer lugar en la zona B. Para Rivadavia, el único tanto lo marcó Walter Chena, lo que había sido el empate transitorio. Y para cerrar, en Pérez Millán, San Martín goleó a Independencia 5 a 2, mientras que en Río Tala, Las Palmeras superó a San Roque 3 a 1. Y de esta manera, el equipo talense también se mete en la instancia de cuartos de final. Clasificados en la zona A del campeonato. La Esperanza, primero con 22. Esportivo, segundo con 20. Banfield, tercero con 19. Paraná, cuarto con 17. En la zona B, Mitre terminó primero con 24. San Martín, 21, escolta. Tercero, Las Palmeras con 18. Y Atlético entró cuarto con 17, si le sumamos los puntos del fallo favorable del Tribunal de Disciplina. Cuartos de final en primera. Sí. La Esperanza frente a Atlético en San Pedro. Se juega a un solo partido en la cancha del mejor ubicado. La Esperanza Atlético en San Pedro. Esportivo va a recibir en la Ruta 41 a Las Palmeras. Además van a chocar San Martín Banfield y Mitre Paraná en el Clásico. Y ya les vamos adelantando que La Esperanza Atlético y que Esportivo frente a Las Palmeras se juegan el día domingo 3 de la tarde. Y ya les vamos adelantando que va a ser doble transmisión de tu radio. Este domingo vamos a acompañar al negro visitante y al Lobo en condición de local. En cuanto a las otras categorías, solamente pudieron avanzar a la instancia de semifinales. Atlético en cuarta división y Esportivo en reserva. El resto de los equipos de Varadero no pudo meterse en las instancias definitorias del campeonato. En segunda, Esportivo va a jugar la semifinal con Defensores Unidos. Mientras que en cuarta, Atlético va a estar jugando la semifinal frente a La Esperanza. Muy bien. Gracias, Carlitos. Hasta luego. Presentó el deporte en contacto directo. www.pasiondeportivavaradero.com La web del deporte de la ciudad. De Varadero, transmite en el 105.7 del diario. Sintoniza, sintoniza mi emisora Quiero que te sientas bien Sintoniza, sintonízate conmigo En la banda emocional Tu radio Viva, viva Viva la radio que une a la gente Viva, viva Viva la radio Mi casa vibrante ¿Dónde está la gente? Ahora el momento de mensajes comerciales Volvemos en instantes Seguí en tu radio Las 24 horas Solo lo que te gusta Elegí navegarte todo con Test Drive Disfruta de 10 gigas extra gratis con tu plan por 3 meses Y de acuerdo a tus consumos Descubrí el plan perfecto para vos Si sos 4G Descarga la app Mi Movistar Y activa Test Drive Movistar Elegí todo Promoción válida para clientes pospago en Argentina Del 7 de febrero al 31 de mayo Más info en movistar.com.ar Barra buenas noticias Encontrarnos en Anchorena 1388 Ingetech Ingetech Escaneo computarizado Desarrollamos todo tipo de trabajos en inyección del automotor Tanto en estero como diésel Con el sistema Cambray Ingetech Toda la última tecnología en inyección del automotor Lo resolvés en Ingetech Ingetech En torregos 410 En torregos 410 Teléfono 1561 4687 Ingetech Para que a tu fiesta no le falte sonido, iluminación y música en vivo José Luis Navarrete Contrataciones Actuaciones en eventos, casamientos, cumpleaños, bailes, toda la música del recuerdo Y lo que suena ahora Niña hermosa, cuánto te quiero Eres la dueña de mi corazón José Luis Navarrete Contrataciones 1547 3649 1547 3649 Venía Musimundo y soñá en grande Aprovechá esta promo exclusiva Y llévate todos los productos Con un 20% de descuento en 24 cuotas fijas Y empezá a pagar recién en agosto Musimundo, parte de tu mundo Otorgamiento de crédito Musimundo sujeto a verificación crediticia El Rey, parrilla Restobar, San Martín 3210 Carnes seleccionadas de nuestra producción Para obtener el mejor sabor criollo Carnes a las brasas y postres Con sabores inigualables Destacada coctelería premium El Rey, parrilla Restobar, San Martín 3210 Reservas al 4867 53 Seguinos en las redes sociales Facebook Gastón Lucero Instagram Gastón Rey Lucero El Rey, parrilla Restobar Vivilo, no dejes que te lo cuenten Usa bien el contenedor El contenedor cumple su función manteniendo la tapa cerrada Al depositar tus residuos, recordá cerrarla No deposites en ellos residuos que no sean domiciliarios Si depositas residuos en mal estado o de pronta descomposición Hacelo en bolsas cerradas No traslades los contenedores de lugar No les causes daño No deposites brasas de fogatas que aún estén activas Evita severas multas Estamos haciendo varadero En el mundo de la informática Estar actualizado es fundamental Y nosotros acompañamos cada cambio DC Servicios informáticos Venta de PC Accesorios e insumos informáticos Computadoras de escritorio Notebooks Monitores Impresoras Tablets Celulares Consolas de videojuegos GPS Más de 500 artículos del rubro electrónica y computación Si no lo tenemos Si lo conseguimos Servicio técnico especializado en taller o a domicilio Trabajos garantizados Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito hasta 24 cuotas Lunes, martes y miércoles 3 cuotas sin interés Jueves, viernes y sábados 12 o 18 cuotas sin interés DC Servicios informáticos Todo lo que usted necesita en un solo lugar Gascon 563 Paradero Teléfono 480312 Móvil 15605100 Buscanos en Facebook o en nuestra página web www.diegocomputacion.com.ar Todo lo que pasa en la ciudad se escucha en tu radio Contacto directo La noticia desde la calle